¿Qué pasa, peceros? Pero... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos porque hoy os traigo una videoreacción de un vídeo que me ha creado Trollplow y Mr. Omega. Así que no sé nada, me lo acabo de enviar ahora mismo y voy a reaccionar al momento. Así que, peceros, espero disfrutar un montón del vídeo, espero que disfrutes también con el vídeo que me han preparado y, antes de nada, Trollplow, te agradezco un montón por este vídeo que me has hecho te lo agradezco ya de antemano ¿Qué significa? Pues que te lo agradezco antes de verlo y luego te lo voy a agradecer o me voy a cajar en tu madre, porque seguramente es una... Nah, peceros, seguramente es de poca madre el vídeo, así que te lo agradezco un montón Te mando un saludazo, tío y gracias, voy a verlo y a ver qué tal, papas y aquí con el día y aquí con el día y aquí mucho más y aquí Eh, eh, pedatas del Caribe, eh, a tope Hoy os presento Un vídeo en colaboración Con Uno de los mejores youtubers De la historia Y va dedicado a él Y es Es La tercera ronda ¡Vamos! 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 Empecemos Plan, empecemos Oh yeah RAAA DIN 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 No quiero No quiero CULA Ok Nena Clangas Cuidado Cuidado Ay Cuidado Ehh Ehh Yo voy quehalo Ehh Wow, mis primeros vídeos, que bueno ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guapo! ¡El texto de ejemplo! ¡Me gusta! ¡Smash Mouth! ¡Uy! Lo he hecho al revés, ¿no? En plan... ¡Rota! ¡P**o ama! ¡Hostia, qué guapo, tío! Si este vídeo llega a 20 likes, subiré la segunda parte. ¡Hijo de fruta! ¡It's a prank, bro! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira de hoy! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, yeah! Muy buenas, peceros. Espero que te haya gustado el vídeo. Ya sé que el tiempo que te he hecho esperar y el resultado no es el mismo. Tampoco soy el puto amo en el Sony Vegas, pero lo hice con todo mi corazón y con todo mi honor, peceros. En fin, disfruta de los más de 2100 peceros que somos ya y gracias por estar en YouTube. Por hacernos reír con tus vídeos. Por esos pequeños detalles como saludar a todos los peceros al principio y al final de los vídeos. Por parar de jugar solo por leer un comentario. Y miles de cosas más que nos hacen ser peceros. Solo me queda decir... Solo te queda decir que... Me ha dejado así en plan... Solo te queda decir que... ¡Pecero! Me has dejado ahí... Vale. Vale. El vídeo ha acabado. Cuatro minutatos de vídeo. ¡Guau! ¡Muy guapo, tío! ¡Troplao! ¡Muy guapo, tío! Eh... No sé, tío. Muchas gracias. Felicidades porque... Está muy guapo. Yo hace mucho tiempo que quería hacer el... ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¿Sabes, pecero? Y... ¡Hostia! Seguramente no lo hubiera hecho tan bien. Vamos, es que ni de coña porque yo, tema de Photoshop y todo eso, yo no sé controlar el... ¿Sabes? O sea, coger una imagen y... ¡Hostia, tío! Y nada, peceros. Si os ha gustado el vídeo, como a mí, eh... Pues dadle like, compartid el vídeo, suscribiros... Y si os acabáis de suscribir... Esas cositas que siempre digo en todos mis vídeos. ¡Que vaya bien, peceros! ¡Gracias, torplao! ¡Un saludo, pecero! ¡Y que vaya bien! ¡Chao! ¡Eh, eh!